hola qué tal amigos en esta ocasión vengo a hablaros acerca de la importancia de un segundo factor de autenticación en nuestras cuentas en internet algunos se estarán preguntando qué es esto del segundo factor de autenticación y por qué es importante implementarlo razón es simple una de las técnicas más populares hoy en día para robar identidades es el phishing si quieres saber un poco más acerca del phishing y cómo funciona te invito a que pases por nuestro canal y veas el vídeo donde abordamos el tema veamos un poco de introducción como sabemos en la gran mayoría de servicios que utilizamos en nuestro día a día requieren como único control de acceso un usuario y una contraseña y en estos casos la contraseña actúa como una llave digital que nos permite identificarnos en un sistema pues de este modo dicha contraseña es el único factor que protege nuestros datos privados del acceso no autorizado por parte de terceros sin embargo el aumento de ataques informáticos sumado a las conductas inseguras de las personas como por ejemplo las contraseñas débiles e iguales en varios servicios hacen necesario utilizar otros métodos de autenticación más robustos ahora veamos qué es la doble autenticación en palabras simples se trata de una metodología que aparte de solicitarnos un usuario y una contraseña se nos pedirá un segundo factor por ejemplo cuando nosotros ingresamos a facebook colocamos nuestro correo electrónico o nuestro número de teléfono y debajo nuestra contraseña si los datos son correctos podremos ingresar a facebook ahora si nosotros implementamos un segundo factor el escenario es el siguiente una vez colocados el usuario y la contraseña y que facebook valide que los datos son correctos nos va a llevar a una pantalla donde nos pida un código de seguridad ese código dependiendo como nosotros lo hayamos configurado nos llegará por mensaje de texto nuestro número personal o lo podremos generar con una aplicación de terceros como por ejemplo Latch una vez generado el código de seguridad y que lo hayamos colocado en la página de facebook y por último que facebook valide que ese código es el correcto recién se nos va a redirigir a la página principal de facebook si el código de seguridad que introducimos es incorrecto por más que mi usuario y contraseña sean los correctos no podré ingresar a facebook de esta manera se implementa un segundo factor dicho en otras palabras un sistema de doble autenticación es aquel que utiliza dos de los tres factores de comprobación para validar un usuario y estos factores pueden ser algo que sabes por ejemplo tu contraseña nadie más lo sabes solo tú algo que tienes como por ejemplo tu teléfono es algo tuyo personal y algo que eres como por ejemplo tu huella de actilar tu huella de actilar no puede identificar a otra persona sino solamente a ti hasta ahora muchos de los usuarios tienen implementados un solo factor de comprobación generalmente algo que saben y es la contraseña y si estos usuarios son víctimas de ataques tipo phishing fácilmente perderán sus identidades en internet entonces en la mayoría de servicios en internet podemos utilizar dos factores y de esa manera añadir una capa de seguridad a nuestra identidad digo la mayoría porque no en todos los servicios se puede poner un segundo factor de autenticación algunos solo te permiten una contraseña y el factor de inherencia es decir algo que eres generalmente lo vemos implementado en las empresas y en las instituciones gubernamentales esto como lo hemos dicho por motivos económicos y de factibilidad se imaginan que para loguearnos en facebook tendríamos que hacer un escáner de iris no sería factible verdad porque no todo el mundo tiene un celular con un escáner de iris por eso este factor de inherencia no es viable implementarlo en los servicios en internet ahora veamos algunas conductas inseguras por parte del usuario al momento de gestionar sus contraseñas y estoy seguro que muchos se identificarán con una de estas conductas ejemplo ¿cuántos hemos utilizado una clave única para varios servicios? yo creo que la mayoría que está viendo este vídeo lo hace es una mala idea tener una única clave para todos mis servicios porque si un día mi cuenta de facebook es comprometida y se sabe mi contraseña pues el cibercriminal fácilmente podrá ingresar a todas mis cuentas probando con la contraseña y te preguntarás ¿cómo sabrá el cibercriminal cuántas cuentas tengo en internet? ¿y en qué servicios me he registrado? pues eso es fácil de averiguar utilizando técnicas y herramientas OSIN podemos averiguar cuántas cuentas tiene un usuario en internet entonces mala idea tener una clave única para varios servicios es recomendable tener una clave diferente para cada servicio otra conducta insegura sería la elección de contraseñas fáciles de adivinar y estoy seguro que muchos de aquí los que están viendo en algún momento de su vida han colocado como contraseña 123456 han colocado como contraseña el nombre de su novio o su novia el nombre de su animal favorito, las iniciales de su nombre, sueño de nacimiento porque dentro de las contraseñas más utilizadas están esos datos que acabo de mencionar entonces es una conducta insegura utilizar contraseñas fáciles de adivinar y generalmente cuando nosotros nos creamos una cuenta en internet la página misma al momento de escribir la contraseña nos valida de que tenga mínimo una mayúscula, minúscula, número y un signo entonces de esa manera las páginas a veces nos ayudan a escoger una contraseña fuerte una vez más recalcamos si somos víctimas de ataques de tipo phishing no importará si mi contraseña es fuerte es decir que tenga mayúsculas, minúsculas, números, signos y de longitud tenga 100, 200 caracteres no importa porque en texto claro nuestra contraseña viaja a los servidores del atacante y él lo puede ver tal cual lo hace script ok entonces esas contraseñas que nosotros escogemos mayúsculas, minúsculas, signos, números, etc. y de longitud 20, 30 caracteres serviría para frenar ataques por ejemplo de fuerza bruta veamos otra conducta insegura escribir nuestras contraseñas en una hoja y si un día esa hoja se pierde o cae en manos equivocadas pues todas nuestras cuentas en internet estarán comprometidos esta conducta generalmente lo vemos en las empresas o instituciones del estado donde el usuario anota la contraseña en un papelito y lo pega en su monitor también muchos usuarios que no están concientizados y familiarizados con esto de la seguridad de nuestras cuentas en internet andan compartiendo su contraseña con sus familiares o amigos, etc. nuestra contraseña es personal y no se debería de compartir con nadie recordemos que si tenemos implementado un solo factor la contraseña será lo único que protegerá tus datos privados frente al acceso no autorizado por parte de terceros antes de pasar a mostrar cómo se activa este sistema de doble autenticación en nuestras cuentas en internet quiero mostrarte un sitio en internet donde podrás verificar si alguna de tus cuentas ha sido comprometida en internet el sitio concretamente se llama monitor.firefox.com eso de ahí lo puedes abrir en cualquier navegador que tengas y de esta manera te va a cargar la página que estás viendo donde hay un campo que te pide introducir un correo electrónico ¿para qué? para comprobar si formaste parte de una filtración de datos en línea en esta ocasión voy a introducir un correo de prueba ahora presionamos en el botón buscar filtraciones vemos que esta dirección de correo aparece en 6 filtraciones de datos conocidas y aquí tenemos los servicios Gravatar, Nitro, Canva, Taringa, Etmodo y 00webhost esta página nos indica que datos han sido comprometidos en cada filtración por ejemplo aquí direcciones de correo aquí tenemos contraseñas y direcciones de correo generalmente en casi todas son contraseñas y direcciones de correo en esta última es direcciones IP y esto es un poco más sensible porque si tienen nuestra dirección IP fácilmente nos pueden geolocalizar así mismo tenemos otro sitio en internet donde podemos verificar si la contraseña que estamos utilizando ya ha sido filtrada en internet el sitio concretamente lo tenemos en pantalla ingresamos al dominio nos vamos al menú de passwords y en este campo vamos a colocar la contraseña que queremos validar por ejemplo voy a colocar una que es bastante fácil que estoy seguro que debería de salir porque es fácil de adivinar vamos a preguntar y tenemos aquí en rojito una alerta esta contraseña ha sido vista más de 37 millones entonces aquí pruebes a ingresar a esta página y que es tu correo o tus correos y veas si han sido filtrados y si aparece que han sido filtrados lo que tienes que hacer es que si aún tienes acceso cambiar tu contraseña y no sólo eso sino que si el servicio lo permite habilitar el segundo factor de autenticación entonces nosotros hemos salido en las filtraciones y no teníamos ni idea de que nuestros correos y contraseñas estaban siendo vendidos por ahí en la deep web ahora veamos cómo activar un segundo factor de autenticación en facebook ok estamos en una cuenta de facebook donde vamos a implementar un segundo factor de autenticación lo que tenemos que hacer es dirigirnos a este icono de acá seleccionamos configuración y privacidad ahora vamos a configuración vamos a dirigirnos al menú seguridad e inicio de sesión vamos a desplazarnos hasta encontrar un grupo autenticación en dos pasos presionamos editar usar autenticación en dos pasos presionamos editar y tenemos tres opciones para implementar nuestro segundo factor en nuestro caso vamos a activar la app de autenticación presionamos en el botón usar app de autenticación ok en este punto vamos a usar una app de autenticación por ejemplo Duo o Google Authenticator para que? para poder escanear este código QR para este caso vamos a utilizar la aplicación Latch lo podemos descargar completamente gratis de la Play Store en la Play Store escribimos de esta manera Latch y vamos a proceder a instalarlo en nuestro celular una vez instalado presionamos en el botón abrir una vez descargado y abierto la aplicación vamos a tener que crearnos una cuenta para poder empezar a gestionar todas esas cuentas donde vamos a activar un segundo factor de autenticación entonces vamos acá abajo no tienes una cuenta nuevo registro habilitamos el primer checkbox y presionamos en enviar se han enviado instrucciones para activar tu cuenta al correo que hemos colocado vamos a nuestra bandeja aquí lo tenemos asunto confirma tu cuenta de Latch vamos a abrir clic para activar la cuenta estupendo ahora tu cuenta está activada puedes comenzar a utilizar Latch vamos a la aplicación de Latch y ahora vamos a ingresar con nuestra cuenta que acabamos de crear aquí tenemos el espacio donde vamos a empezar a gestionar nuestras identidades en internet vamos a la sección TOTP está en la parte central de abajo TOTP bien como vamos a activar el segundo factor en nuestra cuenta de Facebook tenemos aquí el botón de más pero si es algún servicio que no está aquí vamos hacia abajo tenemos una opción que dice añadir cuenta entonces de esa manera podemos ir implementando en otros dominios que no estén listados por aquí vamos a hacer clic en el botón de más ahora vamos a hacer con la opción de escanear QR presionamos en el botón tenemos que darle los permisos a Latch para que pueda acceder a la cámara permitir acercamos la cámara a la pantalla y ahí lo tenemos entonces vamos a cambiar el nombre de ID a Facebook por ejemplo presionamos en aceptar y de esa manera ya tenemos habilitado el segundo factor de autenticación en esta cuenta de Facebook presionamos en continuar y como vemos aquí arriba se está generando por acá se está generando el código que dura 30 segundos cada 30 segundos este código de seguridad cambia tenemos esos 30 segundos para poder introducir vamos a presionar aquí en el botón de continuar ahora ingresa el código de confirmación que ves en la app de autenticación bien tenemos aquí este código lo vamos a escribir justo por aquí presionamos en continuar tenemos el mensaje autenticación en dos pasos activada solicitaremos un código si detectamos un intento de inicio de sesión desde un dispositivo navegador no reconocido entonces vamos a probar eso de ahí presionamos en el botón listo presionamos en el botón iniciar sesión y no tuviéramos activado la verificación en dos pasos ya en estos momentos estaríamos dentro de Facebook pero tenemos aquí un mensaje autenticación en dos pasos obligatoria ingresa el código de seis dígitos de tu generador de códigos entonces aquí tenemos nosotros nuestro generador de códigos que está activo está abierto y está generando un nuevo código cada 30 segundos vamos a escribir nuestro código esperamos a que cambie el código ahora tenemos qué pasaría si yo introduzco un código incorrecto el código de inicio de sesión que ingresaste no coincide entonces vamos a tener que ingresar el código correcto ahora presionamos en continuar si el código es correcto esta pantalla recordar navegador nos sale cuando nosotros estamos iniciando sesión en un dispositivo nuevo o en un navegador nuevo nosotros mantenemos esta opción guardar navegador y le damos en continuar la próxima vez que yo cierre sesión en este mismo navegador y vuelve a ingresar no me va a pedir el código de seguridad pero si le doy en no guardar que yo lo recomendaría siempre me va a pedir el segundo factor de autenticación es decir este código para que pueda iniciar sesión entonces presionamos en continuar y ahora si estamos dentro de nuestro perfil de facebook y de esa manera podemos ir activando nuestro segundo factor de autenticación en todos estos servicios que estamos viendo ahorita en la pantalla y si no está dentro de los servicios listados podemos utilizar el botón añadir cuenta y podremos escanear el código QR o introducir manualmente los números muy bien hasta aquí llegamos esperando que haya quedado claro la importancia de tener un segundo factor de autenticación en todas nuestras cuentas en internet como vimos utilizar una contraseña como único factor de seguridad para proteger nuestros datos privados no es una buena idea teniendo a disposición un segundo factor de autenticación